Vamos a hacer un grupo tú y yo, güey. Se va a llamar, este... Que se llame Viruti Capulín. Ándale, pinche. Ok, está bueno. O Pulgarcito y su acordeón. Está bueno, perro. Calibre 22. Aunque sea 22, sigue tronando. Con permiso, muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias. ¿Qué fue, perro? La risa es la que chinga, culero. Vas a ver, Méndigo Octavón. Sí, la risa es la que chinga. Es más, tú te pareces más a Ramiro en lugar de Lupe. De bronco. Hombre, estoy bien, pendejo ya. Oye. ¿Y tú te pareces a un octavón, güey? Aquí, véngase. A tu madre, perro. Ahí está. Véngase, Dorito, véngase, mi compa Dani. Para acá, para este lado, por favor. Súntan amables. Esta sección. ¡Eo! Sí, señor. Hazme un hijo. Este bicho vato está cachondo. Pásate para atrás. Ahorita practicamos contigo entre todos. Ey, compadre, no te enojes. No, no, pero es que está gritando él, güey. Por eso me traes a ese pinche. El caballo se quiere ir, man. Dile que ahorita en la casa lo contento, güey. Dile, dile, dile. Yo confío en ti, pengo, güey. Ok. Yo le dije que... Esa sección se llama ¿Cuántas rolas te sabes? Compa Dorito, compa Dani. Ah, trajo porra, trajo porra. Ah, trajiste porra, perro. Ahora pinche Dani. Sí, pues es de aquí, güey. Bueno, acá Dani, acá Dorito. 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 Ya te hice una porra, güey. Ya te hice una porra. Cuando lleguen a Mazatrán no los voy a llevar a mi casa. Adiós. Ahí está, cuando vayan a Mazatrán no se van a... Quien apoya a Dorito, 500 pesos le vamos a dar ahorita. ¡Vámonos! Ok, este... Yo voy a poner la rola aquí en medio y usted es el primero que se la sepa, la toca.